Dice, join the following sentences using relatives, make changes if necessary. The seas are polluted. La pronunciación de centro de Londres. De Kansas. De Kansas. Espérate, espérate. ¿Qué quiere? ¿Acento de Kansas, de verdad? Yo te hago acento de Kansas City. Quiz. Del sur de Kansas City. With plastic rubies. Siempre que hablan más arzuzos, más catetos. Y lo digo desde Andalucía, ¿eh? Humans produce that plastic rubies. Entonces, en Kansas, son del medio oeste. ¿No? Entonces van a hablar un poco nasal y un poco muah, muah, no, muah. Neceses are polluted with plastic rubies. Humans produce that plastic rubies. ¿Qué pongo? Pues, los mares están pollucionados con basura de plástico que es producida por los mares. ¿Vale? The seas are polluted with plastic rubies. Y es que no tendría que poner ni relativo ni nada, ¿eh? O sea, si no pusiera nada de relativo estaría bien, pero lo voy a poner. That is produced by humans. Ya voy a hacer las toas, ¿no? Ya voy a hacer las toas, ¿no? ¿Y cómo era la forma formal? ¿De qué? De... En los relativos. No, esta es la formal. That is produced by humans. He puesto el relativo y he puesto el verbo. ¿Vale? Pero podría haber dicho esto. Rubies produce by humans. Pero aquí es que quita esto nomás. Y vale. Boyan Slat said that I'm going. Presente continuo, pasa pasado continuo. He, I, a he. He was going to earn. A lot of money. With that device. That device. Complete the following conditional sentence. If humans. And only humans. Produce it. Produce it. Less plastic rubies. Entonces, ¿qué pasaría? Segundo... Segundo... Segundo condicional. Pasado. Entonces, ¿cómo lo podemos terminar? Si los humanos producieran menos plástico... Con el boot. Existe... Existe... Would be... Cleaner. ¿Vale? O... Más limpio. Se me ocurre así rápidamente. Venga, venga. Venga, venga. Otra torrente. Dice... Cosa más rara. Aquí no hay pasiva ni nada. Dice... Rewrite the sentence correctly. You shouldn't tell the secret to anybody. You shouldn't tell the secret to anybody. ¿Vale? Porque tell... No, no. No, pues es tú, eh. To anybody. Full in the gap. Don't forget... Take your umbrella. Forget... ¿Qué lleva detrás? Forget. Ya hay que saberse los verbos. ¿Qué lleva tú o ING? Yo creo que es forget to. Sería don't forget to take your umbrella. It's a turn the following sentence into active voice. Pone... Those medicine. Those medicine. Should be prescribed. Should be. See you tomorrow. Study. Should be prescribed. Only by doctors. Entonces, es tan pasiva y hay que pasar la tira, ¿vale? Estas medicinas deberían ser prescritas solo por doctores. Solo por doctores. Only doctors. Should. Deberían prescribir las medicinas. Muy bien. Muy bien. ¡Más! ¿Te has corrigido la reacción de la historia? No. Mañana te la doy. Ya la cogeré luego. La corría. ¡Más! en el relativo otra vez pone please take me to the shopping center your mother works there por favor llévame a centro de compra donde tu madre trabaja allí pues sería please take me take me to your heart never let me go you knew what I'm feeling you would not say no to the shopping center take me to your heart never let me go for your love is all I need to know where your mother works your mother works filling the gap with the correct form of the verb in brackets I'm used to estoy acostumbrado a to go to go to the school alone to school alone otra condicional if I hadn't helped her tercer condicional si yo no le hubiera ayudado que si ella no hubiera no hubiera y como yo soy un peliculero escape that monster ella no se hubiera escapado de ese monstruo monster ball y así en inglés así report y speech nada don't they have any compassion nada ask y cuando se hace una pregunta y no hay partícula interrogativa se ponéis if nada asked if si ellos no tenían compasión have any compassion 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 active voice dice children are forced to get married at an early age all over the world los niños han forzado a casarse en una edad temprana alrededor del mundo como no hacer suerte voy a poner they obligan perdón they force children to get married at an early age yo lo haría todo en pequeña pa'l estame ah 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 Gracias.